Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tutorial donde aprenderemos a cómo localizar un celular por medio de su número. Lo primero que van a hacer es ir a su navegador. En mi caso, estoy usando Google Chrome. Recomiendo que abran o busquen la siguiente herramienta desde Google. Desde el buscador de Google ponemos rastrearcelular.co y buscamos la siguiente herramienta desde el mismo Google. Ten en cuenta que lo primero que siempre saldrá son anuncios. Son plataformas que están pagando para estar en esta posición y así vendernos sus servicios. Pero la herramienta que quiero mostrarte es totalmente gratuita. No hay necesidad de pagar un centavo para rastrear otro celular. Creo que lo puse mal. Recuerden que el dominio es rastrearcelular.co No es .com como lo muestra abajo, sino es co.com Ahora sí, buscamos correctamente. Como ven, los anuncios saliendo en primera posición. Pero hagamos scroll. Y aquí está la herramienta gratuita para localizar un celular por medio de su número. Esta herramienta la he encontrado intentando localizar el celular de mi hermana, donde gracias a esta pudimos encontrarlo tirado en el parque. Menos mal, lo había encontrado antes. Y bueno, aquí lo único que debemos hacer es agregar el número. También puedes cambiar el país si deseas localizar un celular en otro territorio. Bueno, aquí he agregado el número de prueba. En este caso es el número de un amigo. Por eso escondí su información. Y como ven, automáticamente me enseña la ubicación del dispositivo en tiempo real. Conectándose así con las coordenadas de Google. Bueno, esto es todo. Si te gustó el video, por favor regálame un like. Y no olvides suscribirte a mi canal. Y no olvides suscribirte a mi canal.